Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de Xerbrant Wars. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer una apertura rápida de tres sobres de Yu-Gi-Oh! de Batallas de Leyenda, La Venganza de los Monstruos. Bueno, básicamente me he comprado una cajita de estas de Venganza Monstruosa o La Venganza de los Monstruos de Yu-Gi-Oh! Recordad que es una expansión que ha salido en este mes de junio, el día 22 de junio en concreto, y que tenéis vídeo de la apertura de una caja entera de 24 sobres en el canal, los dejaré por aquí para que la veáis si no la habéis visto. Y bueno, me he comprado un cartón de estos que cuestan 13 euros, creo que sale más caro que comprar los sobres sueltos, pero bueno, apagas el cartón, ¿no? Entonces bueno, me he comprado esto para ver si me saca algo bueno, así que este vídeo lo veréis si me sale algo interesante, así que si lo estáis viendo, quedaos hasta el final porque me ha salido algo muy chulo. Como siempre os digo, antes de la apertura, recuerda suscribiros, es gratis, y me hacéis un gran favor al canal, darle al botón de suscribirse, darle a la campanita para que os viese cuando suba un vídeo nuevo. Si os gusta el vídeo, darle un like y cualquier cosilla me la ponéis en los comentarios. Y así vamos a abrir los sobres. Bueno, me he cogido una cajita de estas, ya la he abierto para que sea más fácil, y básicamente nos trae tres sobrecillos, que son estos, y aquí nos trae lo que es el Batallas de Leyenda, la Venganza Monstruosa o la Venganza de los Monstruos, y que incluye ya cartas con reglaza 25 aniversario. En estos sobres, cada sobre os contiene cartas en ultra rara, cinco cartas en concreto, en ultra rara, y una asegurada rara secreta, ¿vale? Entonces, bueno, nos puede tocar una rareza del 25 aniversario, aunque es difícil sacarlo. Si saco de aquí una rareza 25 aniversario, nos hemos pasado la vida, ¿vale? Es muy raro que salga, o sea, no creo que salga aquí, pero bueno, vamos a abrirla a ver qué trae, ¿vale? A ver si conseguimos alguna carta de las que me faltan, que no conseguí en la apertura que os mencioné al comienzo, ¿vale? Adicional, midi error, level 7, as of the generation, Aratama, Watt Slipper, The Underworld Princess, y nos ha tocado Nightmare, Corruptor, Ibly, que guapo, que no lo tenía en Secret, esa tampoco la tenía, así que perfectillo. Y aquí vamos a abrir otra cosilla, a ver qué sale aquí. Vale. Wes Wilburn, The Underworld Dragon, Volcanic Cell, BB Spider, Dan Slip, The Dogs of War, ¡Ah! Nos ha salido, no me puedo creer, en serio, nos ha salido, sí, ostras, nos ha salido una rareza 25 aniversario en este sobre, señores. Madolse Queen Tiramisu, 25 aniversario, señores. Joder, esto no me lo creo. O sea, 3 sobre, si me tocan aquí una rareza 25, oye, si me sale aquí otra ya, damos por hecho ya el vídeo. Sí, 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 Madolse Queen Tiramisu, además esta, no sé qué precio tendrá, a ver, ahora os lo digo, si me voy aquí a Car Market, podemos ver el precio que tiene. Bueno, la acabo de encontrar, es la, bueno, la Maqui Dulce Reina Tiramisu en español, ¿vale? Y tienen un precio de 25 euritos, que bueno, no está nada mal, o sea, para una caja de sobre, claro, lo que me ha costado la mitad, pues está muy guay, y la verdad es que me faltaba, entonces, pues, bienvenidas, ¿eh? O sea, muy bien, o sea, muy guay. Bueno, tenemos una Secret, una de 25 aniversario, y el resto son ultras, ¿vale? y bueno, nos queda este último sobre, a ver qué nos sale, no creo que me toque una 25 aniversario así, porque ya ha salido ahí, pero bueno, puede pasar, ¿no? Spiral Quick Fix, la verdad es que esta también me faltaba, así que genial, Photon Vanisher, Macro Cosmos, Thunderdisk Case, y nos ha tocado Mysterion, The Dragon Crown, en Secret, así que bueno, hemos sacado de estos tres sobrecitos que me ha tocado, de Batallas de Leyenda, que esto me lo he comprado por Amazon, la verdad, lo tenían allí, y dije, voy a darle ahí un tiento a ver qué me sale, y nos ha tocado, bueno, tres sobrecitos, dos Secret, que una de ellas me faltaba, que es esta, y una 25 aniversario, con la, bueno, la reina Magui Dulce, Tiramisu, que, bueno, Tiaramisu, perdón, me estoy equivocando, así que, ni tan mal, eh señores, 25 aniversario, ahí está la realidad, bueno, pues nada, nos cerramos aquí, ha sido muy rápido, así que, ni tan mal, lo subiré a YouTube, así lo podéis ver, y lo compartiré con vosotros, bueno, pues hasta aquí el vídeo, señores, ya habéis visto la potra que he tenido, porque no me la creo ni yo, o sea, la caja que dije, bueno, por probar, bueno, no sé el ratio que habrá, no sé si alguno sabe el ratio que pueden tener, me lo ponen en los comentarios, por favor, creo que, o sea, si compras una caja entera, como la que compré aquella vez, hace unos días, pues, os puede salir ahí una rareza 25 aniversario en toda la caja, puede ser, no sé si sale una o puede salir más, estos son sobres al azar, que bueno, son tres sobres que vienen en cada cajita de estas, son tres sobres al azar, y que puede salir o no una rareza 25 aniversario, bueno, son 12 euros, a ver, estamos pagando a 4 euros por sobre, pero, bueno, realmente es lo que hay luego también en las tiendas, y que os puede salir una rareza 25 aniversario más fácil, yo creo, ¿no? o sea, si en una caja estás pagando, pues, lo que cuesta la caja, que son 80 y pico, 90, toda la caja, y eso sin pre-reserva, porque a mí me salen un poco más baratas al reservarlas, y entonces, claro, si solo te va a salir una 25 aniversario en toda la caja, pues, igual no te rato tanto, o sea, a ver, yo como hago la colección entera, pues sí, porque así tengo todas las cartas, y bueno, si me sale alguna 25 aniversario interesante, pues, guay, pero esto igual sí que renta comprar algunos sobrecillos así, porque, bueno, como habéis visto, pues he tenido la suerte de que me ha salido, pues la, pues la tierra misu de Magui Dulce, el reina, en 25 aniversario, y que bueno, pues me ha pagado las cartas del, lo que es el sobre, o que no la voy a vender, porque me falta esa de esa carta, pero bueno, que sepáis que bueno, me ha tocado un 25 aniversario, una cajita de estas, que yo no daba un duro por ello, o sea, yo pensaba que iban a salir todas normalitas, y que bueno, que igual alguna sí que tenía alguna que no tuviera, para completar la colección, pero que no me esperaba no realiza 25 aniversario aquí, en este caso, pues ha habido suerte. Bueno, ya que estamos, os voy a enseñar mi colección de batallas de leyenda, la venganza de los monstruos, que básicamente consiste en todas las cartas que he podido obtener, a partir de una caja completa, de 24 sobres, de batallas de leyenda, la venganza de los monstruos, y tres sobres adicionales, que hemos visto en este vídeo, mucha gente me pregunta por el álbum, es un álbum normal, de ultra pro collectors álbum, de plástico, es muy gordo, eso sí, y cuesta muy barato en Amazon, cuesta unos 8 euros, y las hojas de dentro, pues son también de Amazon, os lo dejaré en el link en la descripción, por si quiere alguien comprarlo, no cobro nada porque le deis al link, podéis buscar vuestro propio álbum, vuestras propias hojas, pero bueno, para la gente que me pregunta, pues lo dejaré por ahí. Estas hojas son de, para introducir las cartas lateralmente, vienen en color negro, y son de bastante buena calidad, cuestan 18 euros, y te vienen bastantes hojas, y el álbum, pues es bastante gordo, lo que sí es muy simple, es muy barato, es muy simple, porque siempre es de plástico normal, el acabado es un poco regulero, pero bueno, aquí lo bueno que tiene, es que te capen muchas cartas, mucha colección, entonces bueno, vamos a ver la colección de, batallas de leyenda, la venganza de los monstruos, que la tengo por aquí, como veis, me caben aquí muchas colecciones, vale, y comienza aquí, vale, me faltan bastantes cartas, porque solo he abierto una caja, y tres sobres, entonces, la caja estaba en español, y los sobres estaban en inglés, entonces las cartas que estén en inglés, proceden de los sobres, que hemos visto en este vídeo, y las cartas en español, pues proceden de la caja, que bueno, tenéis vídeo en el canal de la caja, o si queréis ver, aquí está el Mago Skull, el jinete de la magia del dragón, en realeza, el secret, y bueno, pues aquí, el resto de cartas, yo las ordeno por la lista de cartas, para que veáis las cartas, que podéis obtener, pues a partir de, 24 sobres, de una caja completa, y, tres sobres, de una caja, tres sobres, de una caja de estas, de 13 euros, aquí los artistas amigos, dualidad, esta está súper chula, esta caja de cartas, zona de sincronía, caza del cielo, as a zaleas, muy guapa esta, también está súper bonita, esta es la que nos tocó, en la caja, de 25 aniversario, el peligro Nessie, los punts también, son súper bonitos, me parecen, unos diseños espectaculares, me falta aquí, que bueno, esas cartas que me faltan, pues miraré a ver, si me sale más rentable, cogerlas individualmente, por la web de carmarket, o palme otra caja, aquí está la que nos tocó, en estos sobres, la tiara Mishu, reina magui dulce, y bueno, como veis, me faltan ahí unas cuantas, aquí está la mascarina, o la IP mescalada, está en el secret, en normal, ya me hubiera puesto, que me hubiera tocado, el 25 aniversario, pero no, no hubo suerte, así que, pues es lo que hay, y ya está, queda esto de aquí, que aquí tenéis, la bienvenida, la bris linto, y hasta aquí, la colección, de batallas de leyenda, la venganza de los monstruos, bueno, como siempre os digo, suscribiros al canal, para ver más vídeos del estilo, tenéis un montón de vídeos, en el canal, de aperturas de Yu-Gi-Oh, de Pokémon, de figuras, de un montón de fricadas, echarle un ojo al canal, darle a suscribirse, que es gratis, me apoyáis en el canal, y no os cuesta nada, entrarle al botón de la campanita, cuando subo un vídeo nuevo, y cualquier cosilla, me la ponéis en los comentarios, si os ha gustado el vídeo, darle un like, como siempre os dejaré por aquí, pues un vídeo recomendado del canal, y para suscribiros, si no lo estáis más fácilmente, y bueno, nos vemos en otro vídeo, hasta luego.